La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, firmaba el pasado viernes el convenio con la Unión Temporal de Empresas Pérez Moreno, SAU e Imezapi para las obras de terminación del Centro para la Fundación Canaria Juan y Juana Espino Juárez, que darán comienzo a finales de este año. El importe del contrato es de 890.000 euros y el plazo de ejecución es de 20 meses. Una fundación que lleva consigo un proyecto importante, social, importante como digo para nuestro municipio, ya que va destinado a las personas mayores y con discapacidad. Cerramos con esto un ciclo que comenzó hace 11 años y que finalizaremos con esta actuación que quedará en el municipio para el bien de nuestra sociedad. Hernández también agradeció a todos los grupos políticos que han formado parte de las diferentes corporaciones desde que el proyecto fue cedido al ayuntamiento por su apoyo y responsabilidad al actuar conscientes de la importancia de esta infraestructura para el municipio. La fundación fue impulsada por los hermanos Juan y Juana Espino Juárez, que tenían unos terrenos agrícolas en el municipio y que querían que la finalidad de esos terrenos fuera para proyectos sociales, sobre todo aquellos que tenían que ver con las personas mayores y más vulnerables. Ellos comenzaron a levantar el edificio y posteriormente, en 2018, fue cedido al ayuntamiento para poder culminar su construcción a través de un acuerdo que llega ahora a su fin con la firma de este contrato.